¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Qué gusto volver a encontrarnos. Qué lindo estar otra vez. ¿Cómo se pone esto de interesante, de Goyoquito, cuando van llegando amigos y tienen tantas cosas para contarnos? Gracias por invitarme nuevamente, Alfredo, al almuerzo. Es un placer estar con vos y compartir con amigos para entender un poquito más de algunas producciones que van ganando, creo, cada vez más espacio en el ámbito productivo, que formaron parte de la historia cultural de la Argentina y de golpe y porrazo en algún momento de nuestra historia reciente, no digo que hayan desaparecido, pero que han perdido mucho peso. Vamos a preguntar por qué se perdió tanto peso cuando formaba parte de nuestra cultura productiva, además. Además, vamos a hablar de ovinos y lo curioso de esto es que la mayoría de los argentinos creo que conocen los ovinos porque lo tuvieron que dibujar en el colegio. Era más fácil dibujarlo a lo mejor que una vaca, hacer una ovejita, pero después ahí me parece que termina la cosa, ¿no? Bueno, asociamos mucho el ovino con la producción en la Patagonia y en realidad Argentina ha sido muy experimentada en producir ovinos en la zona central, en el litoral donde todavía hay mucho vino. Vos fuiste precursor en el mercado de Liniers cuando además había un mercado de ovinos. Yo también participé de esa experiencia. Llegué después porque todavía estaba en Avellaneda. En Avellaneda. Cuando yo ingresé. Bueno, vamos a charlar de todo esto seguramente. Del Sector Campo por NET TV como todos los sábados. Nos acompañan entre el sector campo la ingeniera zootecnista Mercedes Marcormick coordinadora de la Mesa Ovina de Buenos Aires e integrante de la Mesa Ovina Nacional y Jorge Macielizalde productor agropecuario de 9 de julio e integrante del Grupo Ovinos de la Cruz. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial el Bife Argentino Consorcio ABC nuestra carne al mundo. Y un día volvimos y estamos otra vez aquí en NET TV compartiendo este mediodía lindísimo y para charlar fundamentalmente de oídos. Sí, muy bien acompañados para eso, Alfredo. Nos acompañan Mercedes McCormick y además Jorge Macielizalde técnica y productor que van un pasito más allá digo van un pasito más allá porque Mercedes vos además estás involucrada con enseñarle al productor a aquellos que se han olvidado de la experiencia productiva de cómo encarar una actividad en todos los eslabones de la cadena desde lo productivo básico hasta lo comercial inclusive. ¿Dónde estás trabajando Mercedes? Gracias por estar. Buenísimo, un gusto estar acá aparte nos encanta hablar de ovinos lo hacemos frecuentemente por suerte. Sí, el año pasado tuvimos la experiencia de hacer una diplomatura en gestión en producción y gestión ovina con la Universidad de Lomas y para toda la región centro que abarcaba las provincias de La Pampa Córdoba Santa Fe Entre Ríos había algunos de Misiones Buenos Aires fue virtual eso dentro de toda la pandemia nos dejó esa experiencia y le permitió a muchos productores que están en el interior poder participar de estas capacitaciones y bueno dentro del público que eran 85 alumnos la verdad que tuvo éxito se buscaba se ve que es algo que se necesitaba la vamos a replicar en 2023 porque hay muchos que se contactaron que quieren hacerla porque lo que notamos con gente de INTA con Néstor Franz que participó mucho con nosotros del armado porque tuvimos que aliarnos ¿no? dentro de las provincias nos aliamos con docentes de otras universidades de cátedras de rumiantes y con gente de INTA para poder llevarla adelante y tener las experiencias y módulos ovinos que ellos tenían para la parte práctica y notamos que había una necesidad de una capacitación y de una conexión de los productores junto con las instituciones ¿no? como que la región centro está creciendo mucho pero desarticulada y la idea a través de la diplomatura es articular empezar a conectar y la verdad que se logró y se logró un grupo lindísimo incluso la última capacitación éramos como 70 en uno de los campos en Córdoba en Cuatro Reinas este bueno Jorge también participó en las clases y de este encuentro para hacer la recorrida práctica ¿no? con los profesionales con los alumnos con todos los que estaban haciendo la diplomatura que interesante Jorge y vos sos productor ¿dónde? ¿desde cuándo? bueno primero nada quiero agradecerles la invitación acá a Alfredo y a Silvio siempre es bueno hablar de los ovinos y demostrar que están presentes más allá de que parezca que hayan desaparecido por lo menos en la zona centro en Patagonia los vemos por todos lados yo soy productor en la provincia de Buenos Aires en el partido de 9 de julio que es un partido básicamente agrícola y de cría ganadera porque tiene un porcentaje de su terreno anegado se puede decir no ahora con la seca que hay pero tiene mucha ganadería también es un partido con más de 400.000 cabezas vacunas y mucho más en agricultura ¿y qué tipo de producción ovinas es ahí? yo hago ciclo completo desde la cría hasta el engorde del cordero y bueno empezando a incursionar en todo lo que es la industrialización de la carne del cordero con cortes y envasado al vacío que es una etapa que estamos por empezar ahora en breve Jorge las producciones vos tenés producción bovina también me comentabas ¿comparten el mismo campo? sí se complementan muy bien a diferencia de lo que cree la gente el complemento del ovino con el vacuno es excepcional una de las cosas más importantes es que es una buena forma de limpiar el campo de parásitos eso mucha gente no lo sabe porque el ovino que el parásito que afecta al ovino no afecta al vacuno y viceversa entonces haciendo rotaciones sobre las pasturas que consumen ambos se va limpiando el campo y la prueba la mejor prueba es cuando uno hace un análisis de HPG se encuentra con que la carga ha disminuido casi hasta desaparecer o sea que eso está muy bueno y después bueno cuando uno empieza a conocer los animales el ovino tiene un hábito diferente de consumo de forraje que el vacuno el vacuno lo puedes meter en una pastura muy alta que hasta que lo tape como puede ser un sorgo forrajero o una pastura a base de un verde o un centeno en cambio la oveja es medio reticente a meterse en una pastura donde no le permita ver a los lejos y bueno esas cosas se van complementando y se van usando y da para las dos ganaderías hay una producción importante de ovinos pero yo en mi ignorancia tengo entendido también que no es todo lo grande que podría llegar a ser es por desconocimiento si esto es así es por desconocimiento es porque no se cree que pueda llegar a hacerse las dos producciones simultáneamente con los mismos éxitos ¿cómo es la cosa Jorge? bueno creo que tanto Mercedes como yo podemos contestar ahora lo va a explicar Mercedes danos tu opinión y después la de básicamente te diría que es lo que nosotros llamamos el cuello de botella en la producción ovina que es la comercialización ah mira porque hay muchos productores que manejan ovinos pero llegan a una escala del animal que pueden vender cerca de su campo no se animan a más ¿por qué? precisamente por eso porque desconfían de la comercialización no tenemos un valor de referencia para la carne ovina como si tenemos para la vacuna ¿pero lo tenían cuando existían por ejemplo el mercado de Avellaneda o el mercado de Liniers? no sabría decirte porque gracias a Dios en esa época yo no existía vos eras un chiquito sí sí pero había un valor de referencia pero había sí 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 y se perdió por la desaparición de esos mercados un valor de referencia y un canal comercial también exactamente hoy tenés que qué curioso Mercedes ¿para qué está la actividad ovina hoy? en función de esto que decía Jorge porque por lo que pinta él el gran cuello de botella está en la comercialización producimos generamos un producto y no sabemos qué demanda va a tener con lo cual es una limitante en sí mismo claro eso digamos hoy en día ha crecido mucho digamos en esta región centro que te comento nosotros hace mucho venimos hablando desde el año 2000 que hicimos estudios en mercado de carne ovina en la universidad y empezamos a dar charlas y para decir bueno en vez de vender una res entera un corderito solo para las fiestas la idea es que se pueda hacer un animal más pesado para poder llevarlo a cortes y de ahí presentarlo como quiere el consumidor urbano principalmente ¿no? que es donde está la mayor parte de nuestros habitantes son urbanos y bueno ese proceso llevó bastante tiempo pero a partir de te diría del 2016 más o menos cuando arrancamos con las mesas ovinas los dos participamos de las mesas ovinas empezó a haber un crecimiento mayor y hay varios productores y empresarios que se largaron a avanzar en la cadena entonces hay unos siete casos más o menos en región centro que empezaron a hacer cordero pesado a llevarlo a frigorífico a cortarlo envasarlo al vacío y venderlo con marca en distintos lados no te quiero interrumpir pero me interesa para seguir conversando sobre esto ¿cuántos frigoríficos hay capaces de tomar un ovino para la faena? ese es un problemita digamos y por suerte a través de la ley ovina que empezó a dar algo de financiamiento mejoró pero digamos uno de los problemas es que cuando desapareció el ovino que hace un rato preguntaban que tuvo que ver con la lana en realidad no tuvo tanto que ver con la carne hubo una debacle en el comercio internacional con la lana digamos una competencia con el sintético y demás Australia empezó a pero ahora pega la vuelta y ahora pega la vuelta tal cual ojalá y todo eso hizo que Argentina disminuyera porque Argentina producía principalmente ovejas para para la lana entonces ahí empezó a bajar la época que empezó a bajar el stock con esa bajada de stock en toda nuestra región centro empezó a desarticularse la cadena empezaron a desaparecer frigoríficos las industrias laneras empezó todo a desaparecer y ahora hay que reconstruirlo entonces por más que empezaron a moverse un poco incluso algunos frigoríficos que faenan porcinos ahora van a empezar a faenar ovinos todo eso se tiene que rearmar incluso hay productores por ejemplo el caso que yo decía de Cuatro Reinas que él está cerca de Córdoba capital lleva a los animales a faenar a Río Cuarto y vuelve con el frío hasta su zona un costo muy alto que por suerte bueno ahí hay un programa a través de la ley ovina y lo pueden subsidiar pero digamos la realidad es que los frigoríficos no pueden excepto que uno se organice muy bien con todo el flete y demás no conviene que el frigorífico esté tan lejos del establecimiento ¿y cuántas razas se manejan para la producción de carne en la zona central? ¿hay algunas que predominen por sobre otras o da lo mismo? claro tenemos mucha diversidad de razas las que llaman doble propósito que eran carne y lana y hoy en día se importaron varias razas deslanadas incluso digamos ya tienen su propia asociación y demás la Dorper y la Santa Inés son dos razas que no tienen lana y que permiten avanzar hacia zonas más calurosas donde no hay interés y además es muy difícil producir lana en esos sistemas entonces todo lo que es Misiones parte de Córdoba en Chaco y demás empezaron a adquirir estas razas deslanadas y apuntan principalmente a la producción de carne por supuesto Jorge está clarito en el tema bovino por lo menos nosotros lo manejamos mucho y lo maneja muchísima gente lo que es exportación y lo que es consumo interno ¿qué pasa con el ovino? el ovino lo que te puedo decir es que cordero que nace cordero que se puede comercializar y te lo compran te lo sacan de las manos no hay problema no, no hay problema o sea no hay problema pero hay problema ¿cuál es el problema? el problema es precisamente lo que mencionó Alfredo hoy que como la gente no se anima a crear a tener grandes majadas cuando vos salís con una empresa o un emprendimiento de faena cortes envasado y todo lo demás por ahí te encontrás con que no conseguís la materia prima no conseguís el cordero porque el que tenía él tiene su majada de 100, 150 ovejas o 50 ovejas o 20 los vendió en la tranquila de su campo y cuando vos lo necesitas no lo tenés no tenés volumen exactamente y cuando te metes en la producción y en la comercialización el peor negocio es desabastecer a la persona que te compra entonces es un arma de doble filo hasta que crezcan las majadas ¿y con respecto a la exportación? y respecto a la tenemos los mismos problemas que tiene la exportación de carne ¿no? está medio de bovino claro del bovino pero los valores que se manejan son muy buenos lo que pasa que nos falta todavía los emprendedores que tengan el producto envasado del vacío o los frigoríficos que hagan esto para poder tener volumen de exportación vos pensás que en un container de carne ovina necesitas mil corderos para meter ¿y cuál es el perfil mercedes entonces del productor ovino acá de la región central? sabemos que por ahí en la patagonia son productores de mucho volumen pero en la zona central ¿cuál es si tuvieses que sacar una foto y mostrar una foto de dónde y cómo se produce? ¿de qué tipo de productor estamos hablando? yo te comento de los que han avanzado y que están tomando el ovino como negocio ¿no? tal cual que incluso están recibiendo asesoramiento de intas y de distintos organismos para hacer eso que queríamos que es ese cordero pesado ¿no? los productores estos son digamos lo que tienen de bueno es que están aplicando Jorge es un caso bien emblemático que va justo para representarlo porque él aplica tecnología de repente todas sus instalaciones y demás están preparadas para el ovino todo lo que es mangas corrales ha invertido en galpones hace alimentación digamos se encarga de hacer pasturas verdeos forrajes conservas comprar suplementación para para periodos críticos digamos invertir en genética profesionalizó el negocio se profesionalizó el negocio es como si hubiera habido como un cambio de paradigma para todo el sector de parte del grupo de productores que vienen tomando el ovino como negocio agregándolo a sistemas algunos campos agrícolas de Santa Fe y demás han apostado al ovino también entonces en esos son lindos ejemplos para decir bueno a esto hay que apostar como si dijera bueno un gran grupo crea de la zona como para tenerlos de ejemplo o de punta de lanza para para poder avanzar Bueno Joquito aquí no sabes qué pasa querés que te diga dónde estamos ¿no? por las dudas si te perdés y después te tengo que llevar estamos en la huella restaurante de Parque El Elbar les gusta el lugar está bueno buenísimo muy lindísimo la verdad avenida Martín Fierro 3491 estamos disfrutando del vino de Chif de nuestro querido Alejandro Ramírez y los utensilios son del Galpón del Edén que está en general Hacha La Pampa un beso grande para Gaby Turriós que seguramente nos está viendo como de costumbre hacemos la pausa ya volvemos estamos compartiendo del sector campo por NET TV Línea de enlosados la nueva moderna hermosos y eternos como los buenos momentos encontrarnos en el Galpón del Edén en el Galpón del Edén y el Galpón del Edén y el Galpón del Edén cerca de la agroindustria y el pequeño productor acá se produce Procampo Banco Provincia 200 años y si estamos nomás volvimos ustedes no creían si volvimos volvimos porque tenemos queridos amigos que tienen cosas para contarnos y los queremos aprovechar Silvito Bayoco si estamos compartiendo con Mercedes McCormick y Jorge Massi Elizalde el sector productivo del ovino que superficie hoy se requiere para ser un productor ovino que te dé la posibilidad de sostenerse con esa producción ahí está me parece un poco el denominador común de esto que para que llegue al productor que nos está viendo puede ser una alternativa en un futuro inmediato ¿no? ¿cuál es la producción más o menos la superficie que necesitas hoy? déjame tocar el tema ese porque es una de las ecuaciones que tenés que hacer cuando te vas a meter en la producción ovina lo que tiene de bueno que podés arrancar con dos hectáreas ¿con cuánto? dos con dos hectáreas pero tenés que enfocarte en la producción que vas a hacer no te olvides que el ovino a diferencia del vacuno lo usas para carne para leche y para lana según la raza entonces de acuerdo en la producción que te metas van a ser la cantidad de hectáreas que necesites para una cosa o para la otra después está el otro tema estamos acostumbrados a que el ovino en la zona centro por lo menos se maneje de forma extensiva entonces era común tener no más de 6-7 ovinos por hectárea en los lugares donde vos los derivabas del campo que generalmente era el peor era el bajo el pelo de chancho le pasa a la vaca también pasa en la vaca a veces hoy creo que el que hace el número le conviene apuntar a lo mejor bueno con el ovino pasa lo mismo cuando vos agarrás y decís bueno voy a dedicar un campo agrícola donde tengo rendimientos de 10.000 kilos de maíz o 4.500 5.000 kilos de soja tengo que ser eficiente si voy a meter ovinos entonces ya no pensás en 8 ovinos estás pensando en 12 15 20 25 ovinos por hectárea y cuando digo ovinos me refiero a la madre que va a tener un cordero y vos vas a sacar después de la señalada un porcentaje mayor al común denominador que en el país es el 65% es el porcentaje de marcación de de señaladas le dicen el ovino no es vacuno yo le digo marcación con el lenguaje vacuno exacto lo asociamos mucho y de hecho la forma de manejar el ovino es muy parecida en muchas cosas con el vacuno a lo que voy cuando vos apuntás a tener 15 20 ovejas por hectárea estás apuntando a tener 15 20 corderos mínimo por hectárea o sea no estás apuntando a tener 20 ovejas y tener 12 corderos eso por año por año con lo cual apuntás ya al servicio estacionado de 40 días 30 45 días no más que te paran en determinado momento y tener todo preparado para que ese cordero cuando sea destetado no pese menos de 35 40 kilos cosa de llevarlo a los 55 kilos o 50 kilos que ya lo usas para corte y trozado dentro del plazo de un año Mercedes ¿cómo llegas vos a hacer docencia? ¿cómo llegaste a esta actividad? yo soy ingeniera zootecnista de la facultad en la que trabajo en la Matanz no Lomas de Zamora perdón y siempre hubo una cátedra fuerte en rumiantes menores que me acuerdo cuando cursé que me atrajo digamos la producción mi familia digamos ha tenido más bien la majada del fondo del campo en Carmen de Areco y en Canning que es donde vivo ahora así que digamos desde chica digamos tenía la oportunidad de estar rodeada de ovinos cuando la cursé me gustó mucho y primero empecé a desarrollarme en lechería ovina cuando me estaba por recibir haciendo pasantías después estuve como presidenta de una asociación de productores de queso de oveja siempre me gustó lo institucional trabajar en grupo con grupos de productores y demás y así fui entrando a la cátedra y trabajando en docencia y en investigación haciendo estudios en mercado de quesos estudios en mercado de queso de oveja de carne ovina digamos avanzando un poco en la cadena tratando de cubrir aquellos huecos donde me parecía que faltaba información para que creciera el sector y así digamos con el tiempo por ejemplo en lo que fuimos notando que uno daba charlas capacitaciones y demás y sin embargo el sector más o menos seguía en el mismo lugar y nos quejábamos tanto productores como las instituciones y a partir de ahí decidimos hacer esto de las mesas ovinas copiando un poquito el modelo que hicieron en cerdos yo he tenido largas conversaciones con Ucheli que también es zootecnista y que está en el sector de cerdos para decirle bueno contame el secreto como hizo el sector porcino para avanzar porque el ovino tiene que hacer un camino similar que nosotros pasamos del lechoncito un kilo por año que se consumía a 17 kilos hoy y bueno él lo que nos comentó es que trabajaron mucho en mesas en mesas es decir instituciones sentadas con los productores lo público con lo privado y reunirse mucho con la industria y demás para poder trabajar aquellos aspectos en los que nos permitirán desarrollar esto Ucheli precisamente uno de los cargos que le hacíamos porque habían descuidado tanto el tema nos parecía el tema de que el ama de casa por ejemplo no supiera cocinar determinados cortes de cerdo ahora cambió muchísimo claro y ellos crecieron y mucho y creo que en ovinos pasa algo similar pero está lejos recuerdo que recién hablaba de un cordero de 55 kilos yo nunca vi un cordero de 55 kilos generalmente cuando te invitan a comer un cordero el cordero es de 10, 12 y vianito claro de 13 kilos 15 kilos como mucho claro es decir todavía no lo terminaste de destetar cuando precisamente ahí está el secreto que no terminaste de destetarlo y por eso el que lo vende en la tranquera de su campo dice bueno yo no quiero tener el inconveniente de tener que recriar este cordero entonces lo sale a vender cuando todavía es chico ¿cuánto de la informalidad si es que la hay no lo sé lo pregunto incide en que no haya un mayor desarrollo en la actividad en la Argentina la informalidad es a la orden del día no creo que haya ovejero que no esté dentro en algún aspecto pero realmente dentro de la informalidad si si tocó puso el dedo en la llaga pero creo que es que es una de las razones por las cuales no crece tan rápidamente digamos porque algunos supongo que lo deben ver como una ventaja venden el corderito ahí en la tranquera y sobre todo cuando llegan a la fiesta no tenés ningún costo no tenés ningún costo te deshacero no penalizás impositivamente si no yo con esto me muevo me sirve como caja chica de vez en cuando en algún momento del año que pasa que los incentivos la motivación para hacer las cosas bien en este país son tan pocas hay que buscarlos hay los hay hoy los hay los hay pero a través de las mesas ovinas que bien cierto lo que dijo Mercedes se están usando para dar conciencia de lo que es la producción y que se acerque el productor y entienda mejor en el negocio en el que se está metiendo entonces con el conocimiento sabe y puede llegar a conocer que hay una ley ovina nacional que le permite un financiamiento a largo plazo con una tasa diría hasta hace poco era tasa cero cero o sea que era un buen negocio cuando te dan un crédito a 5 años más 2 años de gracia tasa cero generalmente lo agarrás y lo usás para lo que lo tenés que usar si vas a ser un ovejero no para cualquier cosa entonces hay incentivo que dependencia tiene la actividad de que el productor viva en el lugar donde produce el ovino 100% claro si, si totalmente de acuerdo digamos por ahí son sería como la problemática que tiene problemática o lo podés mirar al revés como la posibilidad de arraigo o una solución a algunos problemas demográficos que viene teniendo la Argentina totalmente que ha inundado zonas convirtiéndolo en lugares de pobreza muchas veces en hacinamientos de gente que no tenía alternativa viviendo en los alrededores de las pequeñas ciudades también claro eso es algo que decimos que genera el arraigo digamos porque si o si donde pones ovinos tenés que tener personal porque entre los predadores y el robo es peligra la actividad no es que uno puede tirar un hilo y dejar los animales sueltos en el campo pero digamos el crecimiento de la actividad puede generar mucha mano mucho empleo tanto en el campo como en las industrias y como en la parte comercial se estaría desarrollando toda la trama de crecer bien la actividad la verdad que si sería fabuloso que hubiera un mayor apoyo mayor incentivo está la ley ovina que incentiva mucho pero que se apostara a esta producción como generadora de empleo ¿no? la verdad que se siguen otorgando créditos a través de la ley ovina ¿sí? sí, sí, sí perfecto ahora también tenés las políticas de cada provincia por ejemplo Córdoba aparte de la ley ovina que es nacional tiene sus propios programas como el caso de Cuatro Reinas que le subsidian el traslado de los corderos desde Jesús María hasta Río Cuarto para la faena y después le subsidian la cámara de frío y el flete de frío de vuelta al lugar de distribución cosa que en la provincia de Buenos Aires no pasa entonces ese tipo de cosas si se revieran harían que la comercialización que es el punto flaco mejore y la gente se metería más de lleno en esto 25 vinos por hectárea dijiste dijiste que el ovino tiene precio si hoy le buscamos un precio al capón tiene un valor de 200 el techo 278 280 pesos el kilo masiva el novillo igual que el capón hoy en día el ovino que precio tiene más o menos y el ovino hoy en el mercado de cañuelas que es el único referente que podemos tomar hecho por los hermanos a Isvaliente y puede llegar a andar en 400 pesos el kilo que tal mira como se te abrieron los ojos no digo esto está bueno porque también hay que hablar de plata porque para ver si en definitiva es un atractivo o no para que el productor que por lo menos tiene duda si no tiene duda no pasa nada si se le despierta la duda pueden pasar muchas cosas el punto que tocas es fundamental porque en la provincia de Buenos Aires todo lo que era el complejo productivo ovino se desarmó cuando cayó la producción ovina ya por los años 60 70 entonces hoy con tener una majada ovina está el dicho que dice se escapa una se escapan todas tenés que tener alambrados específicos corrales específicos que no son los vacunos porque todo el mundo trata de adaptar los vacunos al ovino y no es tan fácil es más fácil adaptar al revés totalmente Jorge yo arranqué en el mercado de Viniers por allá por los 70 75 más precisamente entonces me sorprendía porque en Avellaneda ingresaban 60 70 mil cabezas por día que pasó con todo eso como como a ver Viniers entonces recibía 30 mil cabezas y ahora si recibe 10 mil sale todo el mundo a potecar en cañuelas pero hay que pasar la explicación es lo que vos pregunten a nada lo pueden explicar en un ratito porque tenemos que hacer una pausa no me digas me dijeron eso y yo cuando tengo que hacer una pausa además lo veo a Julito Butet que está en el Bihuacampestre una carnicería boutique que nos va a presentar un corte no sé qué corte será sorpresa para cocinarlo bueno durante el fin de semana seguramente en familia Julito estamos con vos gracias chicos como todos los sábados estamos en Bihuacampestre y hoy los vamos a sorprender con dos alternativas premium y especiales que se ofrecen solo aquí en Bihuacampestre ¿cómo estás Aldana? buenos días ¿qué tal? buenos días ¿cómo estás? te voy a ofrecer dos opciones que son individuales y se pueden hacer a la parrilla a ver qué interesante esto porque uno muchas veces no está con un grupo grande de gente para ir a comer y se dice bueno me quiero dar el gustito no puedo hacer esto un rack ojo de bife o una brocha sí son dos cortes exclusivos muy ricos a la parrilla se ven muy buenos y es una opción individual como para si estás solo y querés comer algo o para algo innovador como para ofrecerle a tus comensales bueno esto al tenerlo así de forma individual está bueno también para guardar por ejemplo uno puede tener en el freezer varios y va sacando de a uno claro así como está envasado al vacío te dura 10 días desde la fecha de envasado y después si vos no lo consumís en el momento lo podés frizar y te dura 6-8 meses aproximadamente gracias Aldana de nada hasta luego bueno ya saben chicos las alternativas exclusivas que tiene el Bihuacampestre para ustedes en este caso algunos cortes individuales que les va a permitir disfrutar a uno solo o con un compañero nada más de un rico asado a la parrilla Música viajas desde 6 a sabías que en Holiday Inn Esaiza te podés alojar una noche y dejar tu vehículo durante tu viaje además ellos se ocupan de tu traslado al aeropuerto viajar reconfortado y sin preocupaciones y seguimos entonces disfrutando de un mediodía espectacular en La Huella aquí en la calle Martín Fierro ahora voy yo como iba a decir con lujo de detalles el número o yo nunca me acuerdo en el parque del bar te olvidaste pero no te perdés no me pierdo no te perdés el caballo te trae solo un lugar lindísimo se ha formado un corredor gastronómico importantísimo en toda esta zona muy lindo bellísimo lugar y bueno y aquí nos reciben con los brazos abiertos Martín Fierro 3491 Parque del Bar de un lado Parque del Bar del otro lado Villa Udabondo muy cerquita del acceso este que comunica la ciudad de Buenos Aires con Luján para decirlo de una manera práctica que se ubique más fácil habías dejado picando una inquietud no te acordás no para nada más la inquietud que tengo es saber qué hago acá es mi inquietud más grande pasado y me encontré con amigos Mercedes se acuerda de la inquietud que planteó Alfredo yo sí yo me acuerdo él es mejor alumno la inquietud de Alfredo fue por qué se cayó el mercado de Guadalida claro porque yo hablaba de 60 70 mil cabezas años 75 80 por día claro y de golpe y por razo desapareció y amagó volvió estuvo en Liniers juntaba bastante menos y un día duró poco eso también duró un par de años y chau y se acabó y hace no mucho un consignatario me llamó un día para para darte el pie a vos y me dijo che cuánto vale un kilo cordero un consignatario de Hacienda y yo me quedé de lado dije sonado si estos son los que más tienen que saber hipotéticamente es evidente que estamos fuera de foco ya no por qué por qué pasó eso bueno porque en el mismo periodo de tiempo pasamos en la Argentina de tener casi 70 millones de ovinos a 12 y hoy y hoy estamos en 18 sí 14 a 18 claro contemplando la informalidad registrados estamos en 14 sí sobre todo en Patagonia que al exportar la lana ellos tienen que tener todo certificado ¿por qué Uruguay le va tan bien con el ovino donde son muy fuertes vendiendo lana el mundo la aprecia mucho y la paga muy bien por lo menos la lana uruguaya y además consumen mucha carne ovina y exportan mucho porque ellos les va tan bien y nosotros trastabillamos como lo hicimos bueno una de las razones es porque el mercado uruguayo no tiene mercado interno digamos sí o sí tienen que exportar todo todo lo que produzcan porque por la cantidad de habitantes que tienen cerca de 3 millones de habitantes si no tienen la fortaleza del mercado interno que tenemos nosotros que para algunas producciones parece ser una debilidad claro tal cual tal cual pero además Uruguay tiene digamos mucho trabajo institucional digamos es un país más chico ¿no? también y por más que en cantidad de cabezas hoy tienen 6 o 7 millones digamos están por debajo de nosotros pero están siendo muy eficientes es decir lo que es la señalada que es la cantidad de corderos obtenidos están mucho más arriba que nosotros en los sistemas digamos todo esto que contábamos de la aplicación de tecnología hace rato que lo hacen ellos allá en cuanto a exportación de lana ojo que nosotros estamos muy bien porque el 90% de la lana se exporta a la nuestra de Patagonia ¿no es cierto? que no es poco ¿por qué remarcaste esto de Patagonia? ¿sólarmente Patagonia? porque Patagonia tiene la raza merino que es la fina fina que es la que se paga súper bien en el mercado digamos ya después cuando la lana baja de un determinado micronaje que son 27 micrones empieza a valer nada pero Uruguay está a la altura de Entre Ríos claro pero Uruguay tiene toda su majada merino también en la zona de Basalto una zona más rocosa y demás y después tiene otras razas en otras zonas ¿no? pero tiene su majada merino también en una zona por ahí complicada para otras actividades digamos similar a lo que pasa en Patagonia ¿no? y algo importante que por ahí nos olvidamos de decir es que nosotros podemos exportar carne o vina del paralelo 42 a Europa digo de hecho lo hicieron hace poco ¿o lo hacen habitualmente? vienen exportando hace años sí exportaron a Japón ¿no? claro esa fue la gran novedad claro pero carne libre de aftosa zona libre de aftosa es zona libre de aftosa o sea nosotros del río Colorado para arriba no podemos exportar a la Unión Europea si podemos a Brasil si podemos a otros países a los países árabes digamos pero no podemos exportar a la Unión Europea y bueno digamos se estarían barajando las dos posibilidades ¿no? Patagonia que se dedique a la exportación como lo está haciendo a la Unión Europea con este corderos de distintos pesos parte van al Mediterráneo porque el Mediterráneo tiene costumbre de comer un cordero lechal de los sistemas productivos de allá y parte van a otras a otras zonas y nosotros por ahora volcándonos al mercado interno y algo exportando a países árabes ¿no? en la zona del río Colorado para arriba ¿y el negocio de la leche es negocio o es incipiente todo eso? eh lo que se puede decir digamos desde que comenzó en los años 90 90 y pico es que ahora está estabilizada la producción antes entraban la misma cantidad de productores que entraban salían del mercado era una actividad que vos decías bueno hoy conozco todo el grupo bueno ya no es el mismo cambiaban todos ahora hay mucha estabilidad hace 10 años más o menos que la lechería ovina viene estando estable digamos y otra cosa que mejoró mucho es la la ubicación del queso de oveja en el mercado que antes era muy difícil colocar el queso de oveja en el mercado porque la gente el consumidor argentino ni lo conocía el queso de oveja decían la oveja da leche no tenía idea no sabía que se podían hacer productos con leche de oveja ¿no? productos lácteos con leche con oveja y hoy en día es un producto muy gourmet el queso de oveja y hoy en día está instalado en los lugares de venta ¿no? tal cual es un negocio de nicho es un negocio de nicho y es tal cual hay una demanda muy específica para eso tal cual sí y dónde van ustedes con la producción de carne a cortes envasados al vacío ¿no? necesitan generarme un buen stock un buen volumen para llegar a eso sí los que se han largado al negocio también lo apuntan en cierta manera a una especie de mercado boutique que es donde mejor se paga hay que ser conscientes de eso ¿no? a veces se paga hasta mejor que la carne vacuna de acuerdo donde lo coloques y el corte que coloques muchos de los que se han largado también al tema de procesar la carne se dan cuenta que hubo un muy buen madridaje entre lo que es la hamburguesa y la cerveza y la hamburguesa con carne de cordero pegó muy bien entonces tuvo una salida más también en el interior pero básicamente los centros urbanos son los que demandan con mayor poder adquisitivo este tipo de carne ¿la mayor venta es así particular venta directa o hay concentraciones relativamente que no sean estos remates tradicionales que se publicitan y demás pero ¿hay remates así más o menos importantes como para ir a conseguir carne de consumo por ejemplo para consumo? yo creo que no yo creo que es particular de hecho la pandemia hizo que se usaran mucho las redes para la colocación de esa carne y se sigue con ese sistema por Diego porque la verdad que es muy difícil conseguir una información cuando hay algo que está tan diseminado por todos lados y que no tiene lugares de concentración ¿no? y claro y de hecho fíjate que no no hay un lugar físico de venta específica de carne ovina ¿por qué no no sabes si ha pasado algo con cañuelas? no cañuelas lo que está haciendo está empezando a dar una imagen muy positiva de lo que es la comercialización del ovino de hecho los compradores que van a cañuelas están en el rural de cañuelas que no es el mercado de cañuelas no es el mercado de cañuelas por eso yo me expresé mal cuando dije a cañuelas tenía que haber sido más específico y hablar del magro claro porque claro pero la diferencia es que el cañuelas vacuno el de comercialización se dedica a la carne y el de cañuelas de la sociedad rural que vende ovinos a la avena no es a la carne y a la invernada también cosa que no podrías hacer en el otro mercado porque van tanto compradores de carne de los frigoríficos y de las carnicerías como productores que quieren hacerse de madres o reproductores la idea es instalar el producto en las carnicerías o en otro tipo de lugares en otro tipo de ámbitos ¿dónde ves la demanda para la carne? ¿dónde ven la demanda? personalmente yo creo que hay que apuntar a todos los los blancos que tenés disponibles carnicerías restaurantes catering doña rosa ahora tenés que crecer en volumen exacto Jorge el resultado económico es superior el de la exportación porque vos me hablaste de números muy interesantes con respecto a lo de consumo si es mucho para personalmente creo que es muy bueno sabemos donde vivimos no estamos en la Argentina y las restricciones que tenemos para la exportación y todo lo demás recién comentaban lo de Uruguay ¿hay retenciones? si para el ovino había hasta si creo que hay todavía un 5% como el porcino si más o menos que no no digo que influyan mucho en el tema pero si hay otros problemas por ejemplo se trató de hacer una exportación de ovinos en pie y no se llegó a buen puerto ¿por qué? y por la teoría de que el trabajo argentino hay que darle más importancia y se tendría que faenar acá y exportar la carne y todo lo demás y en una actividad como esta que está empezando a crecer la necesidad de exportar en pie sería fundamental para poder impulsar a los productores a que pasen o sea hoy decir que hay 5 o 10 millones de cabezas más de ganado o vino y no pasaría sería perfecto tranquilamente no habría ningún tipo y seguramente hoy estamos en un consumo existiría esa demanda sí, sí, sí qué barba ibas a decir hoy estamos en un consumo de 1,3 kg por habitante y a nosotros apuntar a 5 kg nos dejaría sin ovinos es que intuplicar lo que que nada comparándolo con la cadena del cerdo me pasó de 1 kg a 18 claro Mercedes pero era 1 kg por año que también es un proceso es un proceso es una política de trabajo claro una política tal cual pero tendría que ser una política de Estado también debería ser realmente un trabajo de los gobiernos por el tipo de productores que se involucrarían debería ser una política de Estado vos fijate que es poco el esfuerzo que tiene que hacer un productor bovino para poder llegar a tener ovinos en su campo de los 80 a 100 que fueron al curso el año pasado van a ser otro el año que viene sí cuántos se terminaron tenés tenés el dato por involucrar en la actividad o simplemente fueron a buscar conocimiento me permiten te vas a acordar de la pregunta sí ahora estás obligada a acordarte nos piden que hagamos una pausa Bayoquito nos tenemos que ir ya Alfredo estamos cerramos ya sí entonces ya contestado se nos pasó volando se me pasó volando tiranos como título la respuesta bueno en realidad de los 85 la mitad eran productores la mitad estudiantes o eran agrónomos que le faltaba una base en la producción de ir a asesorar tal cual y los productores eran todos productores chiquititos medianos y empezaron a aplicar en general hubo muy buena respuesta nos siguen seguimos como en grupo y demás y están fascinados con la información que recibieron porque tratamos de traer especialistas para cada uno de los temas como era vía zoom teníamos la posibilidad de traer gente de otro lado y especialistas y demás ¿son optimistas? nosotros en cuanto a la próxima de la actividad de la actividad sí muy optimista no sé si son optimistas pero son muy cordiales porque yo ni me di cuenta como se me pasó el tiempo se te pasó volando volando te querían quedar un rato más fue un placer muchísimas gracias gracias por haber venido buenísimo bueno Alfredo te querías quedar un rato más ahora viene el café casi que me olvidé que te tendría que pagar el almuerzo otra vez más vos en serio hoy bueno por ahí hace llover que es lo que necesita el campo Alfredo ojalá nos vamos gracias gracias a todos esto fue del sector campo por netv que tengan buen fin de semana vinos de chif siempre te acompañan en los momentos importantes de tu vida Malbec y Chardonnay cuando pruebes de chif comprobarás que la magia existe vinos de chif vinos de Mendoza vinos argentinos Mendoza Mendoza Gracias.